De bajada se van los aviones, camino a ver tus seres queridos Así mismo se ven los arrieros, a la feria del pueblo vecino Los aviones que van por el cielo, los halcones de pluma dorada Algún día detienes su vuelo, con el tiempo se van de bajada A ti lo mismo puede pasarte, por engreida y por malcriada Te pareces al digno salvaje, amenazas y no ladran nada Es distinto un guarente y un mapache, los dos somos de pata rajada Ahora vamos bajando la cuesta Aunque por diferentes senderos, casi casi pisando mi huella Van tus pasos tarderos llaneros, nadie ha sido infalible en la vida El que no respala tropieza, el avión es apuesta perdida El más pobre a la doña riqueza A ti lo mismo puede pasarte, por engreida y por malcriada Te pareces al digno salvaje, amenazas y no ladran nada Es distinto un guarente y un mapache, los dos somos de pata rajada Y señor Y que de bonito compadre Si señor ¡Gracias! 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 Gracias.